hola chicos qué tal todo bien yo sé que sí con la gracia de dios hola chicos miren mis ojeras bueno son por las pastillas que tomo y a la vez bueno nací así con las ojeras y por la vejez bueno chicos voy a hacer un tips para que ustedes no lloren con la cebolla mayormente uno llora no es cierto ustedes pongan un bol con agua corten la cebolla va a cortar la cebolla en dos este pueden una vez cortadito pueden introducirlo al al grifo y cómo se llama y remojarlo solamente unos segundos chicos y después ustedes van cortando y van a ver no o también lo ponen así miren no unos segundos y verán que no este no va a caer no ustedes no van a llorar con la cebolla que es un problema con esto con esta situación de la cebollita tan rica que es y tan deliciosa así que chicos este muchas gracias por su apoyo y lamentablemente hay amigas que ya no se acuerdan ni de mí les apoyé antes ahora ya ni se acuerdan bueno bueno no importa yo mismo me apoyo bueno chicos aquí ya corté la cebollita así que no se olviden de hacerlo chicos es práctico y y es bastante útil es un tip que una tía que en paz descanse me este me ayudó chicos aquí les enseño acá está mi cuñado el que él fue físico culturista el que está con cáncer ya es una persona bastante mayor soy yo mi hija mi sobrino y mi madre que tiene ahorita cálculos este la vesícula bueno chicos eso es todo creo yo bendiciones cuídense